Quiero mandarle un beso muy especial al Ejército Machado. Miren, estoy sencillita, ¿por qué? ¿Por qué creen? Porque estoy festejando 1.800.000 seguidores, amores, corazones. Los amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Y quédate aquí en mi Instagram. ¿Se ve ella? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué creen? ¿Dónde estoy? En YouTube. ¡Alicia! 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 Me tienen llore y llore, llore y llore. Quiero contarles que desde que salí de la Casa de los Famosos, el lunes en la noche, casi madrugada, estoy como en una nube, en una nube me siento, de tanto amor, de tanto cariño. Yo no me esperaba esto en mi vida. En este momento de mi vida. Estamos haciendo, para las personas que nos preguntan de otros países, vamos a hacer una gira en diferentes lugares, en diferentes estados. Vamos a Puerto Rico. Bueno, nosotros vamos a los 40 millones de personas, pero trataré de hacer lo posible. Ya estuvimos el viernes en Miami, una convivencia espectacular. con toda mi gente. Hoy estoy aquí en Houston, con todos ellos. México. 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 Vamos a ir a otras ciudades de Estados Unidos, Puerto Rico. Así que bueno, que continúe la convivencia. Las gotas que están aquí. Las gotas. Las gotas. Bueno. Que las fans me cuentan ellas a mí, todo lo que vieron en el 24-7, que después me he ido esperando. Que el 24-7 es una locura. O sea, tengo amistades que me han dicho, personas así que me han dicho, Alicia, yo me levantaba de la mañana por mi el 24-7, me bañaba, me dijo, nada más en el 24-7, lo que estaba pasando, me veía conmigo, ¿qué pasó? Así se ha ido. Así se ha ido. ¡Qué por favor! ¡Qué por favor! ¡Qué por favor! ¡Qué por favor! ¡Qué por favor!